Recibimos a René Sequeira Buenas tardes, buenas tardes queridos amigos tengan todos ustedes En la fiesta del bañado 46 Presente René Sequeira y su conjunto Y vamos a Baislarlo Arriba, arriba Eso Y así comenzamos, así comenzamos La tarde musical, música en vivo René Sequeira llega ¡Bolas! Eso Arriba, Antonio Gómez ¡Vámonos! ¡Eso, eso! Eso, vamos, vamos, vamos Arriba, 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 arriba ¡Vámonos! 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 La barra de los encabazos presentes Vamos, vamos Arriba La barra de los pinos La barra de encuentros con amigos Todos presentes esta tarde En la fiesta, en la fiesta del bañado Vamos, vamos, vamos Y así seguimos, así seguimos Haciendo chamamé para todos ustedes Con esta melodía que se viene Vamos Para todos los hermanos chaqueños Vamos Arriba, arriba En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujar en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendiendo los quebrachales Pasar la vida cantando Y en mi verso sí dejando Cual me quedan los panales Arriba, arriba Arriba, arriba Eso Tiro el pebrito florido Inconcimiento abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Con un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi bien Y así seguimos Y así seguimos Así seguimos Para nuestra amiga Pilar Con mucho cariño Vamos Arriba, arriba Eso A ver esos zapateadores Vamos, vamos, vamos Eso Arriba, chavo, mesero Acero Samba, 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 diajito Vamos, vamos Eso Arriba, arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Samba, 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 samba Arriba Arriba Muy bien, muy bien Por eso bailarines Arriba, chavo Paso 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 Felicitaciones a todos Todos Vamos Los bailarines Vamos Domingo de calor Y está lindo Para bailar Eso Y así ya vamos a terminar Y el aplauso bien fuerte Para todos ustedes Bueno, vamos a seguir haciendo Chamamé para todos ustedes A seguir transpirando Y a preparar el toallón Porque el pañuelo queda chico Vámonos más Ahora sí, ahora sí Vamos rapidito Vamos, 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 vamos Vamos a bailar, a bailar Vamos Bueno, hasta que pudo hablar Eso Al amigo Cedro Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Moviendo, moviendo, moviendo Santiago Santiago Cisneros Presentes Vamos, che Arriba Mi amigo Jorjito Leguizabón El tiburón Para el zorro De la luz Ramón Y Chita Ahí está Para los seres Para Jorge Y Marta Che Con mucho cariño Vamos La barra De Villa Tamigi Presente Vamos Arriba La gente Que está trabajando En el bufé Vamos, che Arriba, arriba, arriba 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 Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, hombre Arriba el amigo Miguel Páez Se vamos Arriba Mueva, 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 mueva Eso, eso La familia Gómez Presente Vamos Sabucay, sabucay Que no se escucha Arriba Viva Está Arriba, arriba, vamos, vamos Para mi amigo Oscar Cedrón El cabezón de Catamarca Arriba, arriba la gente de las distintas provincias Hermanadas en el Chababé Arriba nomás Eso Estoy aquí, parado frente a ti Tratando de decirte lo que siento mi amor Estoy aquí, cantando esta canción La gente está plaviendo Mi casa es para vos Ya ves, la noche no se espera Con todas las estrellas brillando para ti Mujer, aguarda la salida Mi actuación termina Empieza nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos Que se mueren de antojos Como me muero yo Estoy aquí, ansioso por amarte Ansioso por besarte Con toda mi pasión Bailando señores, bailando Arriba, arriba, esos corazones Chababé, se lo sé Estoy aquí, parado frente a ti Tratando de decirte lo que siento mi amor Estoy aquí, cantando esta canción La gente está aplaudiendo Y canto en caracol Ya ves, la noche no se espera Con todas las estrellas brillando para ti Mujer, aguarda la salida Mi actuación termina Empieza nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos Que se mueren de antojos Como me muero yo Estoy aquí, ansioso por amarte Ansioso por besarte Con toda mi pasión Arriba, arriba, arriba Arriba, que sigue la fiesta Y le ponemos un zapateadito Buenas noches Eso Para María Luisa, Mendoza La mailinera ya está Con mucho cariño para usted Zapatiales, chaco Vamos Antonio, querido zapatea Y así seguimos, seguimos Recorriendo éxitos de Renace En las fiestas en estos 55 años Vamos El bañado, 46 Y esto dice que andamos Dime quién sos Quién eres tú Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que felosa estás Y tienes celos De que yo tenga tu amor Dime Jesús Quién eres tú Ya te olvidaste Todo el daño que me hiciste Cuando paseabas con el otro Viene el brazo Y mirándome en la cara Para burlarte de mí Porque soy hombre No te di una bofetada Porque tú no vales nada No es una pobre mujer ¡Eso! Seguimos buscando melodías Para los zapateadores ¡Arriba! ¡Eso! ¡Oh! 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 Así bailamos En el bañado 46 Se llama Licio Castillo, es hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso Licio Castillo, hoy te quiero recordar Capucán ¡Eso! ¡Eso va! ¡Arriba, ché! ¡Uh, uh, uh! ¡Aplauso, aplauso, aplauso bien fuerte! Bueno, chacarera va a ser, a ver, palmas, palmas Parejitas a la pista que se vienen las chacareras a cheras Para levantar por vareda, che Palmas, 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 pal ¡Eso! ¡Mueva, chiquita! ¡Y se acaba bueno! Y la segunda que sea con palmas ¡Arriba! ¡Adentro! ¡Eso le echó! ¡Otra vuelta! ¡Y se acaba no más! ¡Y se va gato, gato! ¡Arriba, arriba! ¡La espalda, la espalda! ¡Adentro! ¡Está pateando y está randeando! ¡Al otro lado! ¡Eso le echó! ¡Y se acaba no más! ¡Y la segunda! ¡Y manito hasta arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Adentro! ¡Zapateo y zarandeo! ¡Hop, hop, hop! ¡Hula! ¡Al otro lado! Ahí nomás se viene el escondido ¡Adentro! ¡A la vuelta! ¡Y le toca al chango! ¡Está mateando! ¡Ah, sí me gusta ese chango! ¡Sí! ¡Otra vuelta más! ¡Esta chilita! ¡Vámonos! Y la segunda ¡Adentro! ¡A la vuelta! ¡Solita la chilita! ¡Otra vuelta más! ¡Zapatía de chango! ¡Eso! ¡A la vuelta! ¡Aplauso para los bailarines!